Ya sé que no me quieres ver, ya lo sé Estás cansada de mi forma de querer Que no me entiendes y mis celos te hacen mal Que mis caricias ya no brillan en tu piel Y que mis noches están llenas de ansiedad Ya sé que estás con alguien más, ya lo sé Estás tranquila y que no piensas regresar Que él tiene todo lo que nunca pude ser Que andas diciendo que no tengo dignidad Que no te importa si estoy bien o si estoy mal Ay amor, perdona si te llamo Para escuchar tu voz Perdón, sé que me estás odiando Ya me voy, quiero que sepas algo Mi corazón huyó, se fue, se me quedó en tus labios Ya sé que estás con alguien más, ya lo sé Que estás tranquila y que no piensas regresar Que no me puedes ver Que él tiene todo lo que nunca pude ser Que estás con alguien más Que andas diciendo que no tengo dignidad Que no te importa si estoy bien o si estoy mal Ay amor, perdona si te llamo Para escuchar tu voz Perdón, sé que me estás odiando Me voy, quiero que sepas algo Mi corazón huyó, se fue, se me quedó en tus labios Mi corazón huyó, se fue, se me quedó en tus labios Mi corazón huyó, se fue, se me quedó en tus labios La, 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 la Se me quedó en tus labios Gracias por ver el video